¿Qué es lo que se ha hecho en el año pasado? Siempre esa región se ha implementado mayor seguridad con la base de operaciones mixtas, por ejemplo, que ha dado muy buenos resultados. Sin duda, no es de reforzarlo, sino estar más atentos a todo esto que pueda representar Michoacán para nosotros. Todo el año estuvimos muy al pendiente en ese corredor, por lo que representaba ya Michoacán. No nada más ahorita que podemos ver más acciones allá, vamos a implementar, sino todo el año vimos acciones en Michoacán y todo el año estuvimos pendientes en la región. ¿Por qué parte delgado? Pues ahorita vamos a estar preparados, no es un tema que yo haya tocado con autoridades estatales, sin duda lo habremos de tocar ahora con la nueva estrategia que suponemos pueda representar un éxodo en algunos municipios a estados cercanos. Entonces yo creo que será un tema que tocará en los próximos días, les repito, no lo he mencionado con autoridades de gobierno del estado. Miren, no, vamos a entender, no es todo Michoacán. ¿Cuál es el turismo? Sí, claro. Ahorita, digo, aparte no es una época de turismo, pero sí les pedimos mantenerse atentos a los medios de comunicación, en las cuales les estaremos dando alguna información que tengamos en cuanto a que nos den instrucciones de que no haya una visita en específico a Michoacán. Yo les puedo decir que Michoacán no es un estado de sitio, todavía está complicado, pero hoy los ciudadanos sin ningún problema pueden transitar por las vías de comunicación.